Nos encontramos con el entrenador del Fútbol Sala Deportivo puertollano, Javier Uceda, después del derbi que se ha vivido un gran partido en el Antonio Rivilla de puertollano, victoria Valdepeñera por 3 goles a 5. Bueno, se ha visto un gran derbi, míster, derrota del puertollano, ¿qué sensaciones le quedan al entrenador? La sensación es esa, que morimos en la pista corriendo, que al final es una plantilla muy cortita, pero los que estamos, pues estamos dando la cara, corriendo y nos falta quizá eso que nos viene faltando desde el principio de temporada, ese acierto de cara a gol que tenemos que aprovechar las oportunidades que el equipo rival nos concede. Se ha visto tanto al inicio del partido como al inicio de la segunda parte un puertollano que ha tenido las primeras ocasiones para meterla y que luego ha intentado jugar con la paciencia del Valdepeña, repelgadito atrás, intentando sorprender en algunas contras y al final el Valdepeña también ha sabido reaccionar a los goles tempranos de su equipo. Yo creo que el Valdepeña lo que ha demostrado es tener una eficiencia de cara a gol espléndida, nosotros hemos concedido tres errores y esos tres errores los ha convertido. Entonces nosotros, este es el sistema de juego que tenemos ofreciendo desde el principio de temporada un equipo luchador, un equipo rocoso en defensa, que al final mueve bien el balón y sale bien a la contra, entonces nos falta ese poquito de acierto de cara a gol. Ese poquito de acierto que se ha truncado para lo que resta de temporada con esa lesión de Dani Colorado, ¿el puerto ya no se va a resentir de esa lesión? ¿Va a acudir al mercado invernal? Pues por supuesto que no vamos a resentir de esa lesión, Dani Colorado yo creo que es un jugador estandarte en este club, para este equipo y para esta plantilla. Y eso de reforzarnos en el mercado invernal, pues eso la presidencia o el director deportivo quizá lo pueda contentar mejor y sabe cómo están los presupuestos. Yo ahora mismo me tengo que intentar seguir trabajando el lunes para reponernos y jugar contra el Barça. Sí, vamos a comentar, último partido de la primera vuelta, viajan a Barcelona y con la sensación de que han plantado cara al Valdepeña se intentarán meterle mano al Barcelona. Hemos plantado cara yo creo que a todos los equipos de esta liga, solo nos falta jugar contra el Barça. Un Barça muy joven, muy dinámico, que corre mucho, que pelea todos los 40 minutos y nosotros pues tenemos que estar a la altura, seamos pocos o seamos muchos de ese partido. Un derbi que se ha jugado en partido de clásico, que no sabemos si podrá haber hecho mella en la afición que no haya podido acudir. La de Valdepeña sin más y sin menos ha estado ahí dando el callo. Seguro que sí, al final un Madrid-Barça quita a mucha gente en el pabellón, pero la gente tiene que ser consciente de que esto es otro deporte. Esto no es fútbol, esto es fútbol sala, un deporte con mucha velocidad, donde se ofrece un gran espectáculo y al final la gente del fútbol sala estaba aquí. Sobre todo viéndole ese derbi y esa afición cantando a su equipo, eso también hace mucha mella. Por supuesto, siempre lo hemos dicho, cuando tienes una afición como la de Valdepeña juegas contra uno más y al final es de alabar la afición que tenéis. Y ya para finalizar, primera vuelta del puerto llano, no sé si dentro de los parámetros, dentro de las sensaciones que tiene Javi Lucera. Pues no, empezamos una pretemporada con 15 jugadores, ahora mismo contamos con 8 de campo más 3 porteros. Es una plantilla muy cortita la que se nos ha quedado y vamos a ver como lo que decías tú, vamos a reforzar en el mercado de invierno si se puede. Y si no, pues con los que estamos tenemos que dar la cara hasta el final. Eso le iba a comentar, las bajas tanto de Medi como de Tomás, que se han manchado al Infantes, jugadores que han sido importantes en el puerto llano. Hombre, Tomás sale la jornada 1, Medi sale la jornada 3, al final han estado muy poquito tiempo con nosotros, se han ido por distintas decisiones y al final pues tenemos que estar dando la cara desde la jornada 3 que se fueron. Al final el Fernando, el otro fichaje que fichamos, recayó y no ha podido debutar, entonces son tres bajas muy importantes para nosotros. Muchas gracias Mister, desearía toda la suerte del mundo y nos vemos en el próximo derbi. A vosotros, un placer. Gracias.